¡Suscríbete al canal! Parqueos Cinemas 4K Shopping Todo lo que quieras comprar Telemax Productora Audiovisual Realizamos Spot publicitarios Producción de programas televisivos Producción de videos institucionales O corporativos Videos musicales Grabación de eventos privados Y empresariales Diseño gráfico La mejor calidad En formato 4HD Contamos con estudio de televisión profesional Potenciamos tu negocio En marketing digital Y redes sociales Contáctanos por Whatsapp Al 725-7455 O visítanos En Facebook Como Telemax Bolivia Desde el inicio de la vida La manzana representa Grandes hitos En la historia Adán y Eva Adán y Eva Adán y Eva The Beaters Steve Jobs Y ahora First Class Changing lives and touching hearts Con el alto auspicio de Cinema Gran Plaza All Glass Y First Class Institute El verdadero inglés Presentamos Easy Classes Hola mis queridos amigos Quiero darte la bienvenida A un programa más De Tu Easy Classes Pero no sin antes agradecer A toda la teleaudiencia Que semana por semana Nos viene viendo Y hace que Tu Easy Classes Sea un gran éxito Quiero recordarte Los héroes que vimos Superhéroe Will Superhéroe Do and Das Superhéroe Did Superhéroe Must Quien nos enseñaba A dar órdenes Y obligaciones En esta oportunidad Te mostraremos A una de las hermanas Wood No hay mejor amiga Y confidente que ella Siempre tiene Los mejores consejos Ella es la hermana mayor De las Wood Ella es la heroína Shoot En Tu You Ask We Answer Estaremos visitando Al colegio Germán Butch Además No te pierdas Otra aventura interesante De nuestros superhéroes The Comic Además La expresión idiomática Del día de hoy Con Idiomatic Expression Con Diego Tamayo No te muevas De tu televisor Bienvenidos A Tu Easy Classes Number 5 First Class El verdadero inglés Bienvenidos nuevamente A este subprograma Easy Classes Traído por First Class Institute Traído también Por All Glass Y por Gran Plaza Cinema Bueno Quiero empezar Contándoles Que hemos recibido Muchas cartitas De todos ustedes Con muchas de sus inquietudes Y preguntas Me voy a Dar el atrevimiento De leer Tres de ellas Que son bien bonitas Y me gustaría Compartirlas con ustedes Esta cartita Es de Vivian Muñoz Y dice así Hola Vengan a mi colegio Estén recuadro Quiero felicitarles Por su programa Porque me parece Muy útil Y nos enseña El inglés fácil Viviana Muñoz Del liceo Taratata Después Después esta otra cartita Es de Javier Dice Hello My name is Javier Fíjense como ya En inglés No My name is Javier Hola Me llamo Javier Y me gusta el inglés Que enseñan con los héroes Ya fui al first class Y recogí mis tarjetas Eso por favor No se olviden Recuerden que Cualquier persona Que se tome la molestia De ir al instituto Que estamos en el Prado En el edificio San Pablo En el cuarto piso Pregunte por Mr. Eric Y nosotros Les vamos a entregar Sus tarjetitas Gratis Así que Vayan ahí Y dice Javi Yo ya fui a first class Y recogí mis tarjetas Me gustaría que dieran La caricatura Del perrito Dice Por favor Gracias Ahora El perrito ¿Cuál es el perrito? Can Muy pronto Yo creo Unas dos semanitas más Vamos a dedicar todo un programa Al perrito A Can Ok Y tenemos una más Que es de Nuestro amigo Christian Que tiene siete añitos Fíjense que bonito Como lo ha dibujado Al superhéroe Alright Y dice así Hola Me gustan mucho Los superhéroes ¿Puedo ir a tu programa? Pregunté Y si Clases Dice Fíjense Corazones Realmente Son cartas preciosas Y me siento muy honrado Me siento muy feliz Porque el programa Lo hacemos para ustedes Con mucho amor Ahora vamos con el sector You ask We answer Nos vamos directo Al colegio Bush Con Fernando Amelier Y con las personas Que tienen algunas preguntas Para nosotros Adelante Hola mis queridos amigos Quiero darte la bienvenida A un programa más Llamado Easy Clases Esta mañana me encuentro En la compañía De los chicos del colegio Herman Pooch Esta mañana te mostraremos A una de las heroínas Ella es la superhéroina Shoot Bueno esta mañana Me encuentro con una chica Muy simpática Del colegio Germán Pooch What's your name? My name is Maria de Los Angeles Chura Maria de Los Angeles Tu en que curso estas? Sexto de secundaria de Eso es la promoción? Si Muy bien Tu llevas la materia de ingles? Yes Tienes algún problema Con lo que es ingles? Ah no Que te gustaría aprender El dia de hoy? Hazas sugerencias Ok para eso nos vamos con nuestro querido profesor A little explanation Perfecto Que bonita pregunta Y es una duda que todos tenemos Miren Vamos a trabajar Con una de las superhéroes más queridas de Toytitas Ella es Taran Should Y aquí viene la respuesta a la pregunta Con should convertimos Cualquier oración A consejo Should Es debería Alright Que significa should? Debería Entonces si yo digo Yo debería estudiar I should study Yo debería ir I should go Tu deberías estudiar You should study Vamos a unos ejemplos aquí en la pizarra Para que se den cuenta Fíjense Tenemos You wake up early Tenemos Tú Despiertas temprano Alright Miren You Sujeto ¿Verdad? Todos ya sabemos eso Wake up Ambos hacen un phrasal verb Que se dice en inglés Phrasal verb Es un verbo compuesto Wake up Es para darle más empuje ¿Sí? Al verbo Wake up Hay una diferencia Entre wake up Y get up Get up Es levantarse Wake up Despertar Tú despiertas Temprano ¿Sí? Early Temprano Tú despiertas temprano Queremos decir nosotros En consejo Queremos decir Tú deberías Despertar temprano ¿Verdad? Aquí lo llamamos A should Con should Traemos la tarjeta La ponemos a should Delante del verbo Alright Y tenemos You should Wake up early Y listo Es así de facilito You should Wake up early That's it Tú deberías Despertar temprano Así de facilito Miren You should Wake up early Sin ningún problema Es muy facilito Si se dan cuenta Con las tarjetitas Nada más Todas tienen El mismo La misma posición Donde funcionan Que es delante Del verbo Si los ponemos Delante De la oración Ustedes ya saben Fíjense Si queremos hacer Preguntas Como en este caso Should Es una de las tres hermanitas Ok Que Tienen el mismo apellido Por eso son hermanitas ¿Verdad? Tenemos a should Que termina en would A would Que termina en would El mismo apellido Y could Y could Entonces Could Should Would Son los únicos Tres superhéroes Que tienen esa misma pronunciación De apellido Should Could Would Las tres hermanitas La mayor La que da consejos La del medio Que es would La que le pone el rey Al verbo Ya hemos dicho eso Y could La podría Ahora Entonces Si yo quiero Usar should En forma de pregunta Y decirle Deberías tú Hacer algo Deberías tú Comer Deberías ir Debería yo Ok Agarramos a should Y la ponemos Delante de la oración Y toda la oración Se va a convertir En pregunta Fíjense Should you wake up early Deberías tú Despertarte temprano Should you wake up early Should you study hard Should I go ¿Se dan cuenta? Nada más agarramos Should Delante de toda la oración Toda la oración Cuando tenemos Un superhéroe delante Toda la oración Se va a convertir En pregunta Ok chicas Y chicos ¿Han entendido? Vamos a ver Yo me pregunto Si los chicos Del colegio Germán Butch Entendieron la explicación Del querido profesor Guys Did you understand? One more time please Ok querido profesor Vámonos Con una explicación más Pero con mucho gusto Claro que sí Vamos a hacer Un ejemplo más Para que quede Todo más clarito Miren I call my friend ¿Qué estoy diciendo? Yo llamo A mi amigo I call my friend Ya sabemos que el I es sujeto Call el verbo My friend Object Todo lo después Que viene después del verbo Es object Right? I call my friend Yo quiero decir Yo debería Llamar A mi amigo ¿Qué es lo que hago? ¿A quién llamo? Should Perfecto ¿Dónde ponemos a should? Delante del verbo No delante de toda la oración Delante del verbo I should call my friend Yo debería llamar a mi amigo Así de facilito es el uso de should Alright Debería Ahora ¿Qué es lo que queremos hacer? También hemos explicado Cómo convertir Ok En pregunta Fíjense Este es I should call my friend Yo debería llamar a mi amigo Ahora ¿Cómo convertimos? Esa oración en pregunta Pregunta con should ¿Dónde vamos a colocar a should? ¿Dónde? ¿Delante del verbo O delante de toda la oración Para pregunta? Sí Delante de toda la oración Como en este caso Should Pasa adelante Y tenemos Should I call my friend ¿Debería yo Llamar a mi amigo? Sí Should I call my friend Creo que es tan fácil Veremos si han entendido esta vez